Que mejor yo pensé Si me pasa la suerte Si me recuerdo las vidas No puedo dar calorías Si se va a dejar de aquí No creo que voy a dejar de aquí Yo creo que se hace más en la distancia No es el fin Pero no quiero esperarte Ni que algo va a morir Yo sí me recuerdo el diente Yo sí me recuerdo el diente No puedo dar calorías No puedo dar calorías Ni que algo va a了裝 Yo sí me recuerdo el diente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!